No la muerdo porque muero No me acuerdo de sus ojos, de su pelo No sé si es un malo o bueno No la muerdo porque muero No me acuerdo de sus ojos, de su pelo No sé si es un malo o bueno No salgo del agujero Tengo medio y tengo entero Como sin abrigo enero Agosto y asientos de cuero Tengo la vida que quiero A más de uno a tiro Pero a más de uno alquilo vendo Sabes que de abajo vengo A una pata a los flamencos Aparta que yo mato, muero Tengo todo y no lo quiero Como mo buscando, pero No hay trono Hermano, en esto no hay trono Corono Estoy rodeado de conos No entono Yo te subo los plomos Los dos solos Yo le no, tú o no Tú y yo somos Como opuestos polos Mal todo Tú la loba, yo el lobo Mal todo Tú la bola, yo el bolo Mal todo Todo lo que hago es oro Es oro Todo lo que hago es oro Es oro Salgo y lo corroboro Por tomo La alegría lo lloro Yo y todo Me sale por los poros He sido Ninguno se ha perdido El sentido Siempre está resentido No la muerdo porque muero No me acuerdo de sus ojos De su pelo No sé si eso es mal o bueno No la muerdo porque muero No me acuerdo de sus ojos De su pelo No sé si eso es mal o bueno No la muerdo porque muero No me acuerdo de sus ojos De su pelo No sé si eso es mal o bueno No la muerdo porque muero No me acuerdo de sus ojos De su pelo 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 Ya no ceno ni piloto No me arrancas ni la moto Ya no tengo voz ni voto Aún aguanto No me roto Poco queda pa' eso loco El recuerdo de tus fotos El vacío que aún noto Al vacío tengo el coco Me he perdido y me coloco Me he encontrado y he ido a por otro Me he buscado la vida Pero No me crecen bajo foco No me crecen sin los focos No me crecen No me crecen No me crecen Me han entrado los sofocos Ya le he dado vueltas a todo Pero no he encontrado el modo De escaparme por mí solo Tranqui que me autocontrolo Aunque me haya atado puertas Sigo hasta las seis de juerga Se ha acabado tu periodo Tus mensajes ya no tientan Las llamadas sin respuestas No serás lo que aparenta Jugaste a estirar la cuerda Y no cede Llamas no se puede Adrede La rompiste Adrede